Hey, me dicen que transa mi güero Homie, you can stop this, we take el mundo entero Seguro que no soy cuando piensan que me vieron 1073 Anotado en el cuero, down the ground Feria Nos suplimos de a los lujos en la miseria El diablo, mami, tú es perro, boyas en la sedia This is what I think, put a mi me vale verga Me clican en el cielo cuando yo esté para tierra Maha girl in norte, drogas y balacera That's where I'm from, levantando la bandera Por eso lo que dicen no me llegan Pero we don't care, we deliver Esta es la vida que vivo, homie, preso por el motor, el baile de roberio y trico Cansado, slime, pero no haciendo circo Vendo otro joint, devolándome los chingos The ricky niggas de la cuna, bro, we back She wanna fuck with me desde que estoy haciendo cash El igual que mi carnal, amo, we chasing those bags They're trying to live this life, girls unrapping no cap And this is my plan, suena con shots de la window Estoy apagando pussies, inclusive cuando pinto Mi homie preso porque traficaba de la indoor Y yo busco que me alcance, no me pajo, no me rindo Ya homie son ya enemies, as soon as they cash coming Lo supe de chamaco en las esquinas, to'en bum I don't chase a bitch cause I only chase the bag Dicen que me andan buscando pussies, ya know where I'm at Yo salí representando a put my city on the map Financiamos la carrera y todo fue gracias al draft Keep your homies close, pero when the me gets closer I do a magic trick with the 40, tumbo los posers Pura love life, en el hip hop I live forever Si yo saco más barras que hasta el mismo Swashenegger Shoot a nigga in his face, pareces hizo la bitchin' This stuff is hard as fuck, hay que comprar otra kitchen Me enfoco a lo mío, you the student, I'm the teacher I'm always moving dope, papi, no ando en mediche All my niggas looking shy, este negro, they keep it thrilling CNG be moving the weight and we do the killing Ese Yamasaki habla money, cero feeling So two letras letales in the motherfucking building Yesiemann, I'm fucking fantasy PUTOS, 173 Orrele I'm fucking waterman, what up, gobo Costa Rica, México Ay no más ese Lo que eslo Apaguen esta mierda, rellen a dormir